En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero Puebla, presentamos los siguientes datos sobre la trata de personas entre 2015 y 2022 se iniciaron 257 averiguaciones previas y carpetas de investigación, identificándose 280 víctimas. El 30 de septiembre de 2023 se reportó un alza de denuncias con 59, lo que muestra un agravamiento del delito y la ineficacia en las políticas públicas de prevención. Estos datos se agravan considerando que la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU estima que por cada víctima identificada existen 20 más inidentificados. 177 de las 280 víctimas fueron mujeres, lo que indica una feminización del delito. En cuanto a las modalidades de explotación, la Fiscalía no tiene información. En el mismo periodo se emitieron 52 sentencias condenatorias, lo que comparado con las denuncias resulta desproporcional y evidencia que la captura y el enjuiciamiento de las personas responsables no se está concretando, lo que fomenta la repetición del delito. Por ello, realizamos las siguientes recomendaciones. A la Fiscalía General del Estado, sistematizar información sobre las características de las víctimas y sus victimarios, los patrones, lugares, municipios de captación, las modalidades y espacios de explotación, para generar así sustento que permita impulsar políticas públicas. Intensificar también la herramienta de análisis de contexto, identificando la Comisión de la Trata de Personas en el marco de patrones generalizados vinculados con la desaparición. A la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas, sesionar con la periodicidad que mandata la ley. Emitir el programa estatal que permite impulsar políticas, estrategias y acciones de prevención, de asistencia y de protección a víctimas. Y elaborar un diagnóstico estatal sobre la situación de la trata de personas.